Este viernes 6 de octubre, durante el cual estamos registrando esta columna, cierra una semana con nuevos indicadores económicos que contribuyen a mejorar el estado de ánimo, que seguramente esto se va a reflejar de algún modo cuando haya que concurrir el próximo 22 a las urnas. Quizás no son los indicadores que, como señalábamos, se están desparramando por todas las actividades económicas, pero recordemos que la construcción, la actividad inmobiliaria es multiplicadora siempre, no solamente en la Argentina, en cualquier país del mundo, es uno de los pilares de la actividad económica. Y de acuerdo a los índices que elabora el Colegio Público de Escribanos, una vez más han aumentado las escrituraciones. Y sobre todo motivados por algo que había desaparecido durante muchos años y ha vuelto a reaparecer, que son los créditos hipotecarios. Esto hay que subrayarlo porque además crédito es creer. Y en alguna medida comienza a cerrarse un círculo, porque obviamente la gente toma un crédito si tiene la confianza de poder en el futuro devolverlo, más allá de la necesidad que la hay legítima de tener su propio lugar donde vivir. Hay una trazabilidad que se está dando en muchos indicadores de estado de opinión, sea por inversores, se nota una mayor pesificación de inversiones. Esto que estamos señalando, siempre la Argentina, los ladrillos fueron un buen valor de refugio. Y también hubo algunos acontecimientos sobre temas que apuntan directamente a contener o controlar un mal permanente que tiene la Argentina, que es su elevado déficit fiscal, cubierto siempre con deuda, que tarde o temprano genera más dificultades. Entonces, que estamos hablando del sobrecosto que puede llegar a tener la corrupción. En esto también se están dando algunas señales, no solamente por parte del Ejecutivo, sino por parte de la Justicia. Y todo esto está conformando quizás un nuevo estado de opinión. Y en este sentido, les recomiendo repasar, escuchar una nota que hemos formulado en esta misma jornada, que ya está disponible en el portal de nuestra emisora, con Eduardo D'Alessio, sobre el seguimiento permanente de opinión pública que Eduardo D'Alessio hace junto a Sergio Berenstein. Pero también, lo que mencionábamos antes, sobre cuál es el estado de opinión de los inversores. Y ahora queda pendiente para la semana próxima, qué es lo que va a suceder en uno de los eventos empresarios más importantes de la Argentina. Sobre quienes toman decisiones, algunas las están tomando y otras las van a tomar a futuro. Se desarrolla una nueva edición de Mar del Plata del Instituto del Coloquio de IDEA e Instituto para el Desarrollo Ejecutivo de la Argentina. Ahí vamos a tener, justo a prueba de las elecciones, un indicador de qué quizás va a pasar no solamente en lo que resta del año, sino en el 18 y particularmente en el 19, que vuelve a ser un año electoral. Todos datos claves para un futuro que no está tan lejano.